Hola chicas y chicos, bueno, este es el laboratorio 5, versión Cuyis, ya, vamos a realizar un mapa temático en relación al hacinamiento en la región metropolitana. Es lo mismo que vimos en el día anterior con Argyz, pero esta versión, en el caso de Cuyis, ya. Así que tenemos unos datos de todo Chile, los vamos a filtrar, posteriormente lo vamos a reproyectar, porque claro, esta información está en coordenadas geográficas, hay que pasarla a coordenadas proyectadas, coordenadas planas. Después vamos a enlazar una información que está en Excel, una planilla Excel, vamos a sacar unas superficies, que más se genera el mapa temático, hacer unos filtros, hacer unas fórmulas por ahí, con las tablas, de ahí vamos a hacer el mapa temático, después lo vamos a sacar a PDF. Ese es como el flujo de trabajo, ¿ya? Bueno, de hecho estos son flujos de trabajo, ¿cierto? Este proceso, este esquema que les acabo de explicar, se puede también hacer modelos, pero eso lo vamos a ver quizá más adelante, ¿ya? Así que comencemos. Bueno, yo tuve algunos problemitas, quizá a ustedes no les pase, con Cuyis en el sentido de generar el PDF. Así que yo descargué la última versión, porque cuando uno abre Cuyis, yo acá pongo la lupa, Cuyis, bueno, aquí yo bajé la última versión. Antes yo ponía QG, y lo primero que voy a mostrar era el Cuyis, el 3.2. Ahora me ofrece el 3.12.3, ¿ya? Así que es el que yo abro. No es necesario que lo descarguen, pero si tienen problemas con generar el PDF, probablemente esa sea la causa, ¿ya? Yo descargué este y se me solucionó el problema, por lo tanto, si llegan a ese punto y no les funciona, les recomiendo descargar este. Ustedes lo pueden verificar acá arriba en Ayuda, comprobar versión de Cuyis, puede ser, o en acerca de, comprobar versión Cuyis, te dice cuál es la versión, estoy utilizando la última versión, ¿ya? ETS la 3.12.3. Si no, te va a ofrecer un enlace para que lo vuelvas a descargar, ¿ya? Yo lo quise actualizar para ver si esto me soluciona el problema. Me mandaba la página de Cuyis, ¿cuánto se llama? Esa, me parece que ya la conocen. Descargué mi versión, la versión que a mí me acomodaba. Ahí me la descargó. Muestro el J, te muestro el J, te muestro el J, ahora sí. Ahí descargó, esa versión. Esto le la hace, ¿cierto? Y para que puedan actualizar su versión, no le coloquen el primero, ni el segundo, ¿ya? Porque, la verdad, yo le hacía y no pasaba nada. Ni esa, ni esa, ¿ya? Ahora tienen que colocar el Advanced. Siguiente. Ahí le colocan que sí. Siguiente. Ahí le colocan siguiente. Esa es la ruta, ¿cierto? Le colocan siguiente. Siguiente. Y ahí te empieza a conectar y bla, bla, bla. Ya, esos son los servidores disponibles. Siguiente. Y ahí, bueno, yo voy a cancelar, ¿ya? Ya, no quiero eso, ¿ya? Pero ese era el proceso para actualizar. Y se va a demorar un poco. Bueno, bastante, quizás. O sea, no, 10, 15 minutos en descargar la información de nuevo. Eso es lo normal. Porque si le dejan lo que está al principio, esas dos opciones, no se demora nada y no te actualiza nada. Queda todo tal cual. Si quieren revisarlo, van acá. Ayuda y verifican que tienes lo mismo, ¿ya? Así que eso. Sin más preámbulos, comenzamos entonces. Vamos a abrir el quiz. Y aunque trabajen en la versión antigua, la versión que tienen en este momento, la 3.12, y hacen todo el proyecto y al final se dan cuenta que no les funcionó. No hay problema. Guardan su proyecto. Se van a proyecto, guardar como, le dan un nombre. ¿Ok? Dejan el archivito guardado. Guardar como, no sé. Vamos a colocar aquí escritorio. Vamos a poner, no sé. Ahí, archivo A, guardar. Ahí se me genera el archivo. Lo dejan ahí y descargan la nueva versión y todo, y lo van a poder volver a abrir con ese archivo. Lo hacen doble clic y se te carga todo. Y ahí, tratas de hacerlo, no, el PDF. ¿Ya? Así que, eso. Entonces, vamos a abrir un proyecto en blanco. Esto, y soltar, soltar, lo vamos a cerrar. No ocupa espacio. Vamos a cargar la cartografía de Chile. Entonces, aquí, cargamos una capa vectorial. Buscamos Lab 5. Yo hice otro Lab 5 porque esto está todo lleno de información. Entonces, me voy a la carpeta de trabajo. Disco local, Lab 5, copia, porque esto es la copia de los archivos originales. Esto es todo Chile. Añadir y cerrar. Ya. Ahí está la información. Ese puntito que se ve ahí es Isla de Pascua, me imagino. Así es. Va. Ya. Esta información, en el otro video, yo les dije que ustedes la podían descargar desde id.cl. Abajo en la descripción del video dejo los enlaces. De donde descargar esta cartografía. Ya. Acá, vamos a filtrar entonces la región metropolitana porque nuestro objetivo es trabajar con la región metropolitana. ¿Cierto? Ya. Entonces, para eso, vemos la tabla de atributos. Clic con el segundo botón. Abrir tabla de atributos. Y vemos toda la información que tiene esto. Ya. Tiene regiones, provincias y comunas, respectivamente, de cada provincia, de cada región. Ya. Ahí tienen algunos códigos. Felizmente vimos que esos códigos sí podíamos utilizarlos, pero me parece que estos códigos están en formato texto. ¿Ya? Ven que todo está alineado hacia la izquierda. Así que son de tipo texto. Y me parece que hay que hacer un cambio. Eso sucedió en Argis. ¿Ya? Pero no nos preocupamos por ahora. Lo vamos a mantener así. Vamos a filtrar la información con esta letra E. Un clic aquí en la letra E. Y vamos a colocar... Yo quiero filtrar solamente la zona de la región metropolitana. Entonces, nos vamos acá. Campos y valores. Y seleccionamos el campo, el cual contiene la región, que sería región. Doble clic aquí. Le colocamos igual. Signo igual. Y aquí vamos a colocar todos únicos. Teniendo seleccionado acá. ¿Cierto? Región. Porque si tengo seleccionado otro campo, me va a tirar la información de ese campo. Así que yo quiero región. Todos únicos. Y aquí me muestra el resumen de todos los valores que hay acá. ¿Ven que Maule, 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 como mil veces Maule? Aquí solamente lo muestra una vez. A eso me refiero con un resumen. ¿Ya? Como un índice. Yo necesito eso. En Metropolitana de Santiago le hacemos doble clic. Y se me añade la información. Y esa es la sintaxis SQ. Que necesito para filtrar esta información. Entonces coloco. Seleccionar objetos espaciales. Y ahí se me eligen cómo se puede apreciar aquí de fondo. Se puso amarillo. Y cerramos. ¿Ya? Y queda solamente esa zona. Ya. Acá no se ven. Si yo quiero ver la información, hay un botón que me permite subir los datos y agruparlos todos juntitos. Que es este botón que estoy aquí seleccionando. Le presiono. Y ahí se me sube todo lo que está seleccionado. Es netamente para verlo. Nada más. No hace nada más que eso. Solo visual. Ya. Ahora. Lo que hicimos en el otro video era tomar esta información y exportarla. Como se darán cuenta acá no tiene un campo de superficie. Porque están en, como vemos acá abajo, en coordenadas geográficas. Entonces, ya ahí no se le puede calcular el área mientras esté en este sistema. Así que, lo que vamos a hacer, teniendo esto seleccionado, esto lo puedo cerrar. No hay problema. Voy a exportar, al igual como lo hice en Argees. Voy a exportar esta información. Clic con el segundo botón. Exportar. Y aquí me dice, guardar objetos seleccionados como. Había otra cosa que, por ejemplo, si esto estaba así. No sé si se lo había enseñado. Es el Zoom to Layer, para encontrar el lugar. ¿Cierto? Que era con ese. Ya. Zoom a la selección. Entonces, ahí te lo dejo enfocado. Por si acaso. Me parece que no. Yo creo que sí se lo había enseñado. ¿Ya? Clic con el segundo botón. Exportar. Guardar objetos seleccionados como. Le hacen un clic aquí. Y acá, en formato, nos aseguramos que diga archivo shape de Esri. Ya. Porque, bueno, está lleno de formatos posibles. Yo trabajo con MapInfo. A mí me serviría ese. Pero vamos a trabajar con el más genérico, ¿cierto? Que es el formato shape. Listo. Nombre del archivo. Aquí establecemos la ruta. ¿Ya? Y con este botón de tres puntitos colocamos la ruta. El disco D. La copia le vamos a colocar RM. Tal cual como era el otro caso. Guardar. Y acá esto. Lo bueno de esto es que yo puedo hacer la reproyección inmediatamente aquí. Este es el sistema de referencia que tiene esta capa completa. ¿Ya? Está en CIRGAS. Y en sistema de referencia... ¿Cuánto se llama? En coordenadas geográficas. ¿Ya? En coordenadas esféricas. Entonces, lo que podemos hacer es ahora mismo cambiarlo. Aquí. O acá también. Ese... ¿Cuánto se llama? Ese planeta, ¿cierto? Con el cono encima. Podemos hacerlo ahí también. Sé que no está en la lista. Pero nosotros sabemos que aquí está en la lista. Es... El 32... Este. El 32.7.19. Este es el que ocupamos nosotros. Un clic aquí. Y aquí me permite hacer el cambio de proyección al tiro. ¿Ya? Sin pasar por otra herramienta como lo era en el caso de... de ARGIS. Codificación. Latin 5. Lo vamos a dejar. Normalmente viene en UTF8. ¿Ya? Lo que pasa es que... Si lo dejan en... Otra codificación... Este es para los caracteres. Se te pierden algunos caracteres. Por ejemplo, ñuñoa. La ñ en inglés no existe. Y en otros países no ocupan la ñ. Entonces... Te la transforman en cualquier carácter. En un porcentaje. En un asterisco. No sé lo que sea. ¿Ya? Para reemplazar el carácter que no tienen ellos. Entonces... Siempre cuando les pase eso de que... Hoy me convirtió en palabras raras. No tiene la ñ, ni los... Ni los tildes, ni... Ni algunas cosas. Entonces... Este es el problema. Esta codificación que está acá. Entonces acá tienen que buscar el... Generalmente el latín. Lo que hablamos nosotros. ¿Cierto? Nuestros caracteres. Entonces le dejan ese. Así que le dejamos ahí y colocamos aceptar. Y ahí lo hizo. Veamos la tabla de atributos. A ver si funcionó bien. Abrir tabla de atributos. Y ahí vemos que tiene los tildes. Por ejemplo... Busquemos ñuñuá. Viste por aquí la que tiene ñ. Vamos a ordenarlo de menor a mayor. Ahí. Ahí está ordenado en ascendente, descendente. Si por orden alfabético está ñuñuá. No hay problema. Entonces está todo bien. Peñaflor, la ñuñuá y los tildes. Peñalolén. También tiene su tilde. Así que está todo bien traspasado. Ya. Y son 52 registros. Ya. Entonces están las 52 comunas. Vemos... Claro. Yo hice el traspaso. Y ven acá abajo qué sistema hay. Sigue siendo coordenadas geográficas. Ya. Lo que pasa es que... Puyis tiene una herramienta. Mémbrose Cargis también. Que te hace una reproyección al vuelo que se llama. Que por ejemplo esta era la proyección dominante. Ya. Que era el coordenadas geográficas. Y con cierta dato y todo eso. Y para mantener una relación visual. Que a pesar de que tiene otro sistema de referencia. Te lo toma y te lo reproyecta de manera temporal. Como una reflexión. Solamente para que lo veas bien. Ya. Y nada más que eso. O sea. Si yo abro otra sesión. Yo puedo cerrar acá el... ¿Cómo se llama? Puedo cerrar el... Cuyis. Le digo que descarta el proyecto. Abro de nuevo Cuyis. Ahí. 3.12.3. Ya. Y abrió más rápido porque ya está en la memoria. Voy a abrir de nuevo la capa esta. Vectorial. Puntitos. Y... Ahí está. Necesito esa. El shp. Todas las demás son archivos auxiliares. Esa es la que necesito. Si no sabes cuál es. Busca acá archivo de shape sri. Y ahí te quedan solamente los que son shape. ¿Ya? Abrir. Añadir. Y cerrar. Y veamos. Y ahí cambió. ¿Ya? Ahí abajo ahora dice coordenas UTM en metros. Ya no están en grados. Longitud y latitud. ¿Ya? También para comprobarlo. Y que está bien hecho esto. Usted se va aquí. Le hace clic con el segundo botón. Propiedades. Y ven acá arriba. Información. Y aquí les aparece. ¿Cómo se llama? El sistema. EPSG. 32.719. WG. 64. Uso 19. Que está en sistema proyectado. El otro decía SIRGAS. Y bueno. Ahí se diferencia. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo. Yo voy a quitar esto. Era. Por ejemplo. Me voy acá. Y cargo esta. Añadir y cerrar. Ahí ven que abajo se volvió a cambiar el sistema. Ya. Se volvió a cambiar. Ahora sistema geográfico. Era. Ahora voy a cerrar el filtro. Diablos. Era. Región. Igual. Esto es para que lo vean nada más. Si quieren lo hacen. Me siguen. Si no. Solamente veanlo. Cerrar. Subo los datos. Ahí tengo mi información seleccionada. Clip con el. No. Era. Si creo que igual se puede. Acá en vectorial. Vectorial. Por aquí estaba. Reproyectar capa. Eso. Vectorial. Herramienta de gestión de datos. Y reproyectar capa. Y es la misma cosa. Y. Se te abre esta ventana. Y tú. Ahí. Seleccionas la capa que contiene la información. En qué caso. La única que hay. Y acá. Marcas esta casilla. Objetos seleccionados solamente. Para que así solamente. Trabaje con esto. Y no con toda la. Todo el lugar. Ya. Todo el país. Y acá tú estableces el campo. O sea. El sistema de referencia que quieres. Ya en ese caso sería ese. Acá estableces la ruta de salida. Guardar archivo. Y ahí te lo tira por el defecto. Chable. Que tú quieras. Hacerlo. Y. Le vas a guardar. Aceptar. Y ok. Y. Es la misma cosa. Es similar al caso de exportar. Más sencillo que era por acá. Exportar. ¿Ya? Eso. Eliminamos esta capa. Voy a cargar. La. Esa. Añadir y cerrar. Ya. Entonces tenemos este resultado. Este. Ya está. Ya está listo. No está reproyectado. Está. ¿Por qué nosotros tenemos que volver a reproyectarlo? Entonces. En este ya podemos calcular las áreas. Vamos a crear un campo de áreas. Aunque la verdad no sé para qué. Por qué. En el. En el. ¿Cuánto se llama? En el video después me di cuenta que no utilizamos el área. Igual se podrían ocupar para sacar alguna densidad de población. Pero lo vamos a hacer también. Ahí está en modo edición. Generamos un campo nuevo. Uno que se llame área. De tipo. Número decimal. Y lo dejamos ahí. ¿Ya? Cero cero. Está en null. Vamos a establecer acá con la calculadora. Teniendo consideración que no hayan nada seleccionado. Está bien. Calculadora. O un abaco en este caso. Actualizar el campo existente. ¿Cuál queremos? El área. ¿Dónde está esta cosa? Era en geometría. Vamos a ver si es que hay otro tipo de área. No. No. Ya. Área. Área. No hay que hacer una conversión, yo creo. Doble clic. Área. Y aceptar. ¿Ya? Ahí me tiro el área en metros cuadrados. Habría que hacer una conversión. A kilómetros. O a... ¿Cuánto se llama? A kilómetros cuadrados. O a hectáreas. O a lo que sea. ¿Ya? Y para eso habría que simplemente ocupar la calculadora. Y aplicar la... Los factores de conversión. O sea, dividirlo por tanto. Multiplicarlo por algo. No sé. ¿Ya? Eso. Pero como lo utilizamos el área no lo voy a aplicar. Así que lo vamos a dejar así. Vamos a hacerlo bien rápido porque quiero que este video dure poquito. El otro duró como casi 3 horas. Así que vamos a dejar eso así. Vamos a hacer la unión ahora. ¿Ya? La unión. Entonces, esta se utilizaba... Se utilizaba el Excel. ¿Ya? Que tenía... Que les adjunto acá abajo en el enlace. Era... Justo se iba a pegar esta cosa. Ya. Disco de... Acá se llamaba BiffPers. Si le hacemos un doble clic. La información que teníamos acá era esta. Esta es la cabecera de la tabla. Y estos son los datos. Y había un campo enlazante que era este. ¿Ya? Acá ven que está alineado hacia la derecha. Por lo tanto, dice... Ah, es campo numérico. Y todos estos que son alineados a la izquierda son campos de texto. Aunque, claro, no se pueden dejar llevar solamente por eso. Yo podría acá alinearlos y decir... Ah, son tipo texto. Pero en realidad... Yo los alineé con esta herramienta para que se fueran a la... A la izquierda. ¿Ya? Es más que nada en el formato que dice acá. Formato de celdas que te dice el tipo que es. Puede ser el número. O de texto. Etcétera. Ya. Así que, bueno, aquí presentan la información. ID de comunas. Región metropolitana. O sea, la región. Este campo está de más. Ya sabemos que es región metropolitana. Nada más. Las provincias, comunas. Estos campos fueron los que nos ayudaron a más o menos filtrar la información. En cuanto a que eran casas o eran edificios. ¿Ya? Esta es la vivienda total. Estas tomamos como que eran casas particulares. Y estas que eran como edificios. Ya esto lo asumo. No estoy seguro que sea así. Y por ende, quizá, por eso salieron mal los resultados. O a mí parece que salen mal. A no tener cierta... No tener certeza de que eso sea así. De total, las personas. Hombres, mujeres, niños, abuelos, lo que sea. Ya. Los que viven en dicha comuna. Esto... Esta información es del año 2017. La saqué también de la página IDE. También había un apartado de población. Y esto lo hizo el INE. Ya. De ahí se descargó esa información. En fin. Guarda. O sea, no guardé los cambios. No hice nada. Así que vamos a hacer el join. Para eso, acá colocamos... Añadir una capa. Como si fuera un vectorial. Archivo. Y acá vamos a colocar el botón de tres puntitos. Aquí vamos a cambiar esto. Vamos a colocar todos los archivos. ¿Dónde está la...? Todos los archivos. El primero. Un clic aquí. Y aquí te muestra... BIF PERS. Este es el que necesito. Abrir. Añadir. Y cerrar. Y me muestra entonces... Abrir tabla de atributos. Esta información es el Excel. No es ninguna capa gráfica. Solamente es el Excel. Y lo abrí en versión Cuyis. Ya. Hay un campo enlazante entonces. En este caso sería ID Comuna. Como lo vimos en el video de... De... Arcis. Ya. Acá vemos que ese mismo campo se repite. Pero bajo otro nombre. Acá se llama... CUT COM. Ya. Y no importa... Que el nombre de cabecera... De la tabla sea distinto. Lo que importa es... Los valores. Esos valores. Son lo importante. Y no solamente que el número... Ya. Y todo puede calzar perfecto. Sino que también el valor tenga relación... Con lo que está intentando representar... En este caso el nombre Comuna. Ya. Por ejemplo 13.01. O sea 13.01 representa Santiago. 13.102 cerrillos. Y así sucesivamente. Hasta creo que el último era... Lo dejé ordenado de menor a mayor. El último dice Peñaflor. Vamos a ver si esto es así. Si existe esta correlación. Voy a abrir acá la tabla de atributos. Y voy a colocar acá el ID COMUNA. Que tiene otro nombre. ¿Cierto? Menor a mayor. Ahí. 101. Santiago. Cerrillos. Y el último tiene que ser Peñaflor. Es así. Entonces podemos decir ahora sí. Con certeza que estos... Bueno. Habrá que revisarlos bien. Pero yo... Va a ser en base a dos o tres resultados. Que hay una relación entre estos números. Y las comunas que representan. Y eso ocurre en las dos tablas. Así que ya podemos vincularlas. Y establecer un JOIN. Ya. Entonces. Había un problema. Para enlazar. Que habitualmente los software te permiten hacer estos JOIN. Estos enlaces. Pero la condición es que los campos sean del mismo tipo. O sea. Ambos sean de texto. O ambos sean tipo número. Y acá. Estos son de tipo número. Y los otros son de tipo texto. Así que. Probablemente haya un problema. Así que vamos a crear un campo. De tipo numérico. Entero. Que me permita volcar esta información. Y convertirla a tipo número. Así que voy a... Aquí. A crear un campo nuevo. Le vamos a colocar ID.com. Como ID.comuna. De tipo entero. Está bien. Y le vamos a dejar así nomás. En cero. Aunque necesito... Cinco. Dejar en cinco. Cinco caracteres. Aceptar. Ya. Cinco caracteres. Cinco cifras. Mejor dicho. Ya. Le vamos a colocar aquí la calculadora. Y le vamos a decir... Que acá. A actualizar campo existente. ID.com en este caso. Y que me lo iguale al campo. Campos y valores. ¿Cómo se llama este? Se llama... CUT.com. Ese. Doble clic. Y nada más. Al parecer. Quizá haya que hacer una conversión. Pero vamos a probar si funciona así. ¿Ya? Si te permite hacer este... Este cambio de esa manera. Si no va a haber que buscar un... Una herramienta que lo convierta. ¿Ya? Nada más. O sea. Le estás diciendo... ID.com. Igualamelo a CUT.com. Aceptar. Ah. Y lo hizo. Igual que en Argus. No hubo problema en el tema de la conversión. Porque... Les voy a mostrar... Hay casos en que... Block... Acá... Por ejemplo... Por ejemplo hay que colocar campos así como... As... AsNumber. AsNumber. Y el nombre del campo que sería... CUT.com. ¿Ya? Creo que en MapInfo funciona así. Esta herramienta. AsNumber. No sé si... Signo Peso o algo así. Entonces te toma la información. Y te hace una conversión a número. Y de ahí tú la puedes volcar acá. Entonces es más... Más engorrosa la cosa. Pero aquí funciona rápido. Ya. Teniendo este... Este campo. Ahora podemos ejecutar el enlace. Nos vamos... Cerramos acá. Ah. Voy a parar la edición. Aquí. Con el lápiz amarillo. Y me va a preguntar si quiero guardar los cambios. Le digo que sí. Y ahora puedo cerrar esto. Ahora voy a... Con el segundo botón. Propiedades. Nos vamos aquí a uniones. Y vamos a ejecutar la unión. Signo más. Unir capa. Con esta información. La del Excel. ¿Qué campo vamos a utilizar? El campo... ID comuna. ¿Cierto? Me parece que sí. Campo objetivo. ID com. Ya. Esos son... Los parámetros. Lo vamos a dejar... Así. Le colocamos aceptar. Aplicar. Y aceptar. Veamos qué pasó. Abrimos la tabla de atributos de la capa... Estamos viendo acá. Abrir tabla de atributos. Y veamos si la hizo. Y así lo... Así funcionó. Entonces ya tenemos... Más información. Tenemos información de... La cantidad de viviendas. Y la cantidad de personas que viven en dichas comunas. Y todo esto... Llevado a la espacialidad. ¿Cierto? Antes no teníamos... Antes era un Excel. ¿Cierto? Y no sabíamos dónde se ubicaba... Espacialmente la información. Ahora sí está toda referenciada la información. ¿Ya? Por ejemplo, ahí sabemos que... Espacialmente en ese lugar. En Conchalí. Ahí está Conchalí. Sabemos que hay 37.000 viviendas en ese lugar. Ya sean edificios o... O casas. ¿Ya? Eso nos permite hacer este vínculo. Lo que antes en Excel era información suelta. Ya tenemos espacialidad. Ya. Ya tenemos esta información. Ahora lo que vamos a hacer es... Establecer la fórmula de hacinamiento. Este... Está... Como les decía en un principio. Falta mucha información. Falta... Quizás es demasiado general este estudio. Así que por eso... No se garantiza que salga excelentemente bien. Ni tampoco tan mal. Así que por eso no es tan seria la cosa. Solamente tiene fines demostrativos. Entonces... Esto lo cerramos. Esto es la de... Ah, está el Excel. Ya. Vamos a crear unos campos. Campos... Porque el índice de hacinamiento, como lo vimos en el video anterior. Voy a colocar aquí índice de hacinamiento. Según lo que vimos aquí en Wikipedia, hay una fórmula, una relación, que nos decía la cantidad de personas, que la tenemos, por comuna, pero necesitamos el índice, o sea, la cantidad de dormitorios en cada vivienda. Lo que tenemos son la cantidad de vivienda y la cantidad de edificios. Y acá mostraba que era un edificio, pero no sabemos cuántos dormitorios tienen, ni cuántos departamentos tienen. Entonces, había que calcular eso. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue, en base a una extrapolación que hice, extrapolar es, si tú tienes uno o dos datos, tú puedes extender la información para el resto de información que colinda con esa área de estudio. En este caso, yo debía haberlo hecho con más, pero bueno, la única información que tengo es con la Florida. Que yo sé, yo tengo ahí la cantidad de edificios que hay en esa comuna. Y, en base a eso, yo extrapolé, ¿cierto? Y establecí que más o menos hay un rango de pisos para cada comuna. O sea, pisos para esta comuna. ¿Ya? Un rango mínimo sería de unos ocho pisos y el máximo sería de unos rangos. Dieciocho pisos, pero con un intervalo de confianza del 68%. ¿Ya? Porque en realidad hay condominios de un piso, condominios de 24 o 26 pisos. 26 pisos, ¿verdad? El máximo que encontré. Claro, esos son los mínimos y los máximos. ¿Ya? Pero yo quiero, con esta distribución, ¿cierto? Recuerden el RMS, con la campana de la OX y todo eso. Hay que establecer un intervalo de confianza porque, bueno, establecer un promedio. Podría hacerlo con un promedio, pero el promedio no es tan representativo. ¿Ya? Entonces, por eso lo establecí con rango. Finalmente, lo hice con el mínimo. ¿Ya? Y al hacerlo con el mínimo estás diciendo que son muy pocos dormitorios y por ende el hacinamiento va a crecer. ¿Ya? O sea, está demostrando una cosa más terrible de la que realmente puede hacer. Lo vimos acá, entonces, por ejemplo, yo abrí acá capa vectorial. Y les paso también esta información de condominios. Abrir. Añadir y cerrar. Ahora, si vemos esta información, abrir tabla de atributos. Ahí está la cantidad de, aquí quito un poco de información, había mucha. Aquí solamente ocupamos número de pisos. Estos son todos los condominios que hay en la comuna. 762 más o menos. Sin embargo, todos los condominios no son edificios. Algunos son en terreno. Así que yo filtré la información colocándola así. Aquí, con el E, le coloqué campos y valores, número de pisos. Yo quiero los mayores que cinco pisos. Seleccionar y cerrar. ¿Ya? Acá con esto subo la información. Y ahí me elige los mayores a cinco pisos. ¿Ya? Ojo, tengo eso seleccionado. Ahora, yo quiero ver las estadísticas. Y aquí, con este signo, ¿cierto? Muestro un resumen estadístico. Pinchan acá. Y aquí yo elijo la capa o la tabla que yo quiero sacar la información. Y coloco condominios. ¿Ya? ¿Y qué campo quiero calcular? Los números de pisos. ¿Ya? Ya me muestra. Pero me muestra todo. Número. Los 762. O sea, toda la aplica de las estadísticas a todo. Pero yo quiero a lo que seleccioné en un principio. Entonces, aquí yo marco esta. Y me muestra la misma información más o menos que vi en Argies. Que el promedio era más o menos 13 pisos. Y una desviación estándar de 5 pisos. O sea, era más menos 5 pisos. Entonces, habría que sumarle 5 a 13. Y restarle 5 a 13. Entonces, ahí me quedaba el 8. Más o menos el 8 y el 18. Ese rango máximo y mínimo. Acá no te muestra la gráfica. Habría que hacer la gráfica en otro software. Yo estuve intentando buscar acá. Y bueno, tampoco me desgaste mucho bajando herramientas ni esas cosas. Quizá lo hay. Pero dije, ah, esto ya lo sé. Y ya lo hicimos así en Argies. Así que lo dejé así. ¿Ya? 8 y 18 pisos mínimo y máximo el rango. Considerando esto la media y la desviación estándar. Y ahí vimos también que el gráfico no da muy, no da una distribución muy bonita. Así que es bastante dispersa. Pero habría que establecer esos rangos. Así que lo dejamos así. ¿Ya? En síntesis, después de todo este bla, bla. En resumen. Hay que hacerlo así. O lo vamos a hacer así, mejor dicho. Quizá hay una forma más seria de hacerlo. Es. Vamos a hacer un campo nuevo. Acá. Ah, hay que iniciar la edición. Acá el lápiz amarillo. Colocamos aquí entonces. Este botón me permite crear campos nuevos. Le vamos a colocar. Ah, vamos a escribir. Vamos a escribir aquí. Lo que establecimos entonces en origen. Que eran 8 pisos. Vamos a hacerlo igualmente con 8 pisos. ¿Ya? Con el peor de los casos. ¿Ya? Para quien no está calculando el mejor de los casos. Porque finalmente no lo ocupé y ya sumamente alargó el video. ¿Ya? 8 pisos entonces. 2 dormitorios. Y. ¿Cuánto se llama? 10 departamentos por piso. Lo que nos daba. Entonces 2 por 8 es 16. Si 16 por 10 son 160 dormitorios en total. ¿Cierto? Eso nos da esa multiplicación. Entonces vamos a establecer que en promedio. Entre comillas. O el peor de los casos. Pero peor de los casos. Hay 160 dormitorios por edificio. Ya. Ese es el factor multiplicativo. Entonces aquí vamos a colocar. ¿Cómo sería este? Dormitorios. Peor de los casos. Dormitorios edificio. Vamos a colocar. Edif. No sé si me permita hacer un nombre tan largo. Quizá le vamos a quitar la M. Ahí. Dormitorios edificio. Peor de los casos. Ya. Y le vamos a colocar el número entero. Porque van a dar el número entero. Y así nomás. Aceptar. Ya. Ahí tenemos. Dormitorios edificio. Peor de los casos. Porque tenemos que sacar los dormitorios. Para condominios planos. Tendría siendo. Esa. Particular. Ya. Entonces para calcular esto. Nos vamos. Habría que hacer la multiplicación. A esta. La que se llama. Collect. Collect. Collectif. Ah. Colectivas. Ya. Multiplicamos entonces 160 por colectivas. Entonces. Calculadora. Actualizar el campo existente. ¿Dónde está colectivas? Se me perdió. Ah. No me digas que está como. Ah. No. Estoy puro tonteando. Esa. Tengo que actualizar el campo existente. Dore. 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 Dict. Bueno. Un nombre extraño. Ahí. Campos y valores. Y aquí vamos a colocar. Chula. No se me alcanza a ver. Puedo extender eso ahí. Y puedo encontrar. Colectivas. Colectivas. Asterisco. Y 160. Con eso yo le digo que. Lo multiplique. 160. Nada más. Es súper sencillo. No tiene. Ni una esencia. Y nada más. Coloco aceptar. Y ahí me da entonces. La cantidad de dormitorios por edificio. Considerando que. Es 8 pisos. ¿Cierto? Con 10 departamentos. Y 2 dormitorios por cada departamento. ¿Ya? Ahora vamos a calcular. Eso mismo. Pero. Para. Hoy podríamos ahorrarnos todo esto. Y sacar un solo campo de una sola vez. También podemos hacer eso. Por ejemplo. Vamos a crear un campo que ya sea el total. Porque en Argus. Yo inventé hartos campos. Ya. Podemos hacerlo todo de un solo resumen. Esto sería así. Bueno. Ya. Podría haber quedado un campo desde el principio de una sola vez. Pero es para que entiendan el paso a paso. ¿Ya? Va a ser entonces. Dor. Eh. Di. Pc. Así. Eso hay que sumarle la cantidad de dormitorios. Pero por casa. Más. Es el que sería particular. ¿Ya? Sería particular. ¿Ya? Pero eso es una casa. Pero estamos. Vamos a decir que cada casa tiene dos dormitorios. En promedio. ¿Ya? Hay casas que obviamente tienen más dormitorios. Pero. Vamos pensando. No sé. Quizás si yo le coloco más dormitorios. La cosa mejor. El panorama. Y quizás hay en comunas donde. Donde se muestra un hacinamiento. No lo haya. Entonces aquí vamos a colocar dos dormitorios. Igualmente. Partic por dos. Entonces esta es la fórmula. Final. ¿Ya? Para hacer un solo campo de una sola vez. Entonces aquí ya tenemos nuestra idea. Nuestro algoritmo. Y vamos a sacar. Chotación. Ahí está la tabla. Vamos a crear un campo maestro. Que ya tenga todo. De una sola vez. Esto hay que hacerlo con cuidado. Y bien. A conciencia. Porque no nos vayamos a equivocar. Esta se va a llamar. Dormitorios. Dormitorios. Nada más. Nada me alcanza. Hasta ahí ya más se puede. Dormitorio. Aquí vamos a colocar. Suma de. Edificios. Y. Casas. Ahí está la explicación de que se trata este campo. Y lo dejamos así. De tipo entero. Aceptar. Ya. Entonces acá vamos a colocar. Calculadora. O abaco. En este caso. Abrir calculadora de campos. Actualizar el campo existente. Vamos a actualizar dormitorio. Y aquí vamos a colocar el campo. Este que ya está listo. ¿Cierto? Según lo que planificamos aquí. Sería S. S más. ¿Cuánto era? Particular. Por 2. ¿Cierto? Según nuestro blog de notas. Particular. Ya. Listo. Entonces colocamos aceptar. Y ahí nos da entonces la cantidad de dormitorios por comuna. Ya. Ahora. Tenemos que calcular el índice. Por fin el índice. Lo que aparece acá. En la página de índice de hacinamiento. Vamos a colocar entonces. Vamos a crear otro campo. Que se va a llamar índice. HC. Índice de hacinamiento. Ahí puedo escribir. Hacinamiento. Peor de los casos. Índice de los casos. Este es peor de los casos. Claro. Según lo que establecimos nosotros. Que haya casos peores. No sé. Aceptar. Y ahí tenemos nuestro campo. Ahora podemos aplicar esta fórmula. Que era la cantidad de personas. En total. Partido por el número de dormitorios de cada vivienda. Ya. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Que sería. Actualizar el campo existente. Que sería índice HC. Ese campo vamos a actualizar. Y que necesitamos. La cantidad de personas. Que sería. Vamos a mostrar acá entonces. Campos y valores. Personas. Total personas. Un slash. Que indique la división. Y dormitorio. Y ese es el índice de hacinamiento. Aceptar. Y ahí nos queda. Diablos. Hay un problemazo. Le coloqué. Tipo entero. Por eso salió así. Este. No nos sirve este campo. No creo que se pueda. Está bien. Para que así aprendan a eliminar el campo. No se puede. Editar. O sí. Vamos a ver. No. Lo vamos a eliminar entonces. Teniéndolo ahí seleccionado. Ah no. Ahí. Me va a preguntar. ¿Qué campo quiero eliminar? Quiero eliminar el índice HC. Aceptar. Lo voy a tener que hacer de nuevo. Tipo. Índice otra vez. Y en bajo HC. Ya no voy a escribir. Esa comentar es muy largo. Le voy a cambiar aquí a tipo. Número decimal. Y lo vamos a dejar así más. Aceptar. Ya para que me haga decimales. Otra vez. Lo mismo. Calculadora. Actualizar el campo existente. Índice HC. Y aquí vamos a colocar. Campos y valores. Era. Total de personas. Slash. Dividido. Número de dormitorios. Dormitorios. Y eso. Ahí muestra los decimales. La vista preliminar. Aceptar. Ahora sí. Ahora dio algo más coherente. Dio valores súper bajos. Así que. Vamos a asumir que eso está bueno. O quizás ser un poco más rígidos. Con estos parámetros. Porque las casas por dos. ¿Cierto? Ahí me da dos monitores por casa. La cantidad de edificios por. 160. Sí. Creo que estaría bien. A menos que me haya equivocado en algo. Pero bueno. Tampoco. Esta representación está muy buena. Así que. Ya. Ya tenemos nuestro índice. Ya podemos hacer el mapa temático. Entonces. Para el peor de los casos. Ya. Había mostrado. ¿Cierto? Hacer un mapa temático. De tipo cuantitativo. Y cualitativo. ¿Cierto? Esos son los dos tipos de mapas principales. En función de los datos. Y ahí. Tenemos entonces que. Los tipos de mapas. Cuantitativos. Se desglosan. En otros tipos de mapas. En función de la información que tengan. Por ejemplo. Podemos hacer un mapa de tipo. Cuantitativo. Propiedades. Acá. Clic con el segundo botón. Ahí. Propiedades. Y. Vemos. Acá. En simbología. Dependiendo del campo que queramos llenar. En este caso. Categorizado. Por ejemplo. Y aquí. ¿Qué campo me permite? Solo campos de tipo. No me aparece hasta el área. Vamos a. Hacer un mapa temático. En función de la comuna. Ya. Y acá me permite. Utilizar. Colores. O rampas de colores. También. Al igual que. ¿Cuánto se llama? Que argis. A ver. Son. Vamos a ver. ¿Qué tal con eso? No pasa nada. Ah. Me falta agregar los valores. Otra vez. Propiedades. Lo que pasa es que no agregué los valores. Hay que colocar. Clasificar. Ya. Vamos. Hacer una rampa. Colores aleatorias. Ahí sí. Es además. Adecuada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que vimos en la materia. Que. Estos valores son. Deberían ser. Bastante disonantes. Entre cada. Caso. ¿Por qué? Una común no tiene nada que ver con la otra. Y. Si hacemos este tipo de graduaciones. Le va a entender a las personas que hay comunas mejores que las otras. O hay un caso de gravedad. Y cosas así. Entonces. Ahí me da algo. Ah ya. Bastante diferenciado. Ahí podemos aplicar un etiquetado. Propiedades. Etiquetas. Y etiquetamos. Single labels. Puede ser. Y colocamos. Comuna. Aplicar. Y aceptar. Ahí nos quedan etiquetadas las comunas. Ese es un mapa temático de coropletas. Un mapa. Cualitativo. ¿Ya? Y se hizo claro en función de un campo de tipo cualitativo. Lo que. Ahora es hacer un mapa de tipo. Un mapa de tipo cuantitativo. Que quizá tiene un poco más de ciencia. Nos vamos de nueva simbología. Y acá cambiamos. En vez de categorizado. Que es lo que nos permite hacer mapas de tipo. Mapas de tipo cualitativo. Acá en graduado nos permite hacer mapas de tipo. Cuantitativo. Acá en símbolo único. Me permite hacer mapas de tipo. Bien. Con puntos e íconos. Por si acaso. Bueno. Por falta de tiempo. Tampoco vamos a extendernos tanto. Así que vamos a hacer esto. Que es más complejo. Graduado. Value. Y buscamos nuestro índice HC. Ya. Acá. Vamos a colocar. Ahí podemos apreciar el histograma. Para que puedan ver cómo se comporta. Cargar valores. Y claro. Estamos con índice HC. Ahí vemos cómo se comporta la variable. Está toda acumulada acá arriba. Acá abajo hay bastantes pocos casos. Pero acá es la acumulación de todos los valores. Eh. Donde se concentra la cosa. ¿Cierto? Así que ahí ya podemos tener una vista previa de quizá qué modo ocupar. ¿Ya? Sí. Una desviación estándar. Sí. O intervalos iguales. Rupturas naturales. No sé. Pero en todo caso podemos ir apreciando y previsualizando cómo va a quedar la información. Así que. Vamos con eso. Eh. Ya. Lo que hay que hacer es clasificar acá. Presionamos. Y esto es con desviación estándar. Nos muestra solamente un valor. Donde se acumula toda la... Porque no tiene una distribución normal. Así que lo vamos a cambiar. En... ¿Cuánto se llama? Cuartiles. Vamos a ver. Clasificar. O vamos a... Ah. Se pasó. Otra vez. Eh... Que se... Ah. Categorizado. Se cambió. Graduado. Otra vez. Eh... Esta. Aplicar. Ya. Entonces ahí podemos apreciar cómo nos da los resultados. Si ya habían representado, estaríamos bien. Hay una en blanco. Quizá hay que cambiar la rampa de colores. Eh... Colocar, eh... Quizás... Más rampas. Eh... Sí, esa. Parece a la otra. Que había. Eh... Eh... Bueno, si les gusta, está bien. Eh... También tienen que considerarla. Eh... Para el trabajo que estén realizando. Eh... Si estas... Eh... Estos rangos están bien. O hay que modificarlos. Y acá... ¿Qué pasa con intervalos iguales? Aplicar. Ahí se modifica un poco la... La visualización. Ahí me muestra que estas comunas tienen mucho hacinamiento. Quizá no es así. Eh... Vamos a seguir probando. Escala logarítmica. No, o sea, queda todo al mismo color. No me sirve. Pretty Breaks. Eh... Ahí mejora un poco la cosa. San José de Más. Bueno, la verdad es que San José de Más es difícil que tenga hacinamiento. No, eh... Claro, tú lo ves por el tamaño del lugar, ¿cierto? Pero quizá las pocas casas que hay están así, nada. Esa es otra cosa en la que hay que pensar. Y rupturas naturales. La verdad me gustó más... Eh... Pretty Breaks. Así que vamos a dejar eso. Eh... Ya. Si yo... Eh... Aplico... Y acá le coloco aceptar. Me va a generar una leyenda acá. Con estos valores. Así, con esos rangos. Por lo tanto, podría decir, ah, este es un mapa de tipo cualitativo. Eh... Claro, eh... Clasificó eso y que dice... Ahí vamos a clasificarlo en cuatro clases. No me dejó en Pretty Breaks. Aplicar ahí. No, ojalá en cinco entonces. En Pretty Breaks. Ya. Eh... Quizás... Eh... La leyenda me va a mostrar acá la simbología de esos números. Ya. Y quizá bien. Eh... Pero podemos convertir esta información... Al igual que lo hicimos con Argyz. Eh... Hacer una conversión de datos inmediatamente aquí. Y colocar que esto, por ejemplo, es bueno. Vamos a colocar sin hacinamiento. Vamos a colocar, eh... Hacinamiento muy bajo. Eh... Muy bajo. Muy bajo. Oh, sí. Eh... Muy bajo nomás. Porque... Es un hacinamiento muy bajo. Bajo. Eh... Medio bajo. Aquí vamos a colocar, eh... Medio. Y medio alto. Aunque en realidad, según lo que vimos en Wikipedia, estos valores están por debajo de lo que es un hacinamiento. Así que espero que vamos a hacer más recorrazo, ¿cierto? Y vamos a decirle que está medio alto. O medio medio. Medio alto, mejor. Ya. Entonces ahí tenemos estas clasificaciones según bastantes subjetivas. Le colocamos aceptar. Y acá me muestra entonces. Ahí estaba comprimido eso. Le apreté y ahí me muestra la simbología. Me muestra seis casos. O sea, seis clasificaciones. Bueno. Ya tenemos nuestra clasificación. Uh, en el otro plano, es verdad, me faltó este detallazo. Colocar las comunas. Colocar la etiqueta para saber qué comuna era cuál. Solamente le coloqué los colores y la forma, pero fue un detallazo ese que se perdió. Quizá haya que colocar los textos más pequeños. Y eso es lo otro. O sea, la idea es que se vean todos los nombres de comunas. O quizá enumerarlas también. Si ya no cabe el nombre y tienes poco tamaño de hoja, colocar un número. Y al lado, colocar una tabla con el listado y así saber qué comuna es cuál. ¿Ya? En fin, ahí es que todo queda etiquetado, todo queda bien relacionado. Y no se pierde nada de información. Ya, entonces ahí tenemos nuestra clasificación, donde claro, lo más rojo, lo más llamativo, lo más... Psicológicamente dice lo rojo, ah, lo rojo es malo, ¿ya? O está grave esa cosa. Y lo más claro, te da una sensación de tranquilidad, de suavidad, como que no pasa nada ahí. ¿Ya? Así que ahí tenemos nuestro plano de nuestra información. Reclasificada, ¿cierto? La clasificamos a valores cualitativos. Aquí, a pesar de que de fondo está trabajando un filtro o rangos cuantitativos, acá se muestra como información cualitativa. Ya, entonces acá tenemos... Podemos generar también filtros, o tan como lo hicimos en otro video. Acá, abrir la información y generar campos filtrando la información previamente. Porque acá yo la filtré aprovechándome de la herramienta de... ¿De cuánto se llama? Esta herramienta de... O sea, de mapas temáticos, ¿cierto? De simbología. Y ahí aproveché y hacer las clases. Pero también la puedo hacer acá, generar acá los campos. ¿Cómo se hace eso? Entonces, podemos generar acá un campo nuevo, de tipo texto, que se va a llamar índice. Ah, está, ya tenemos un diseñamiento de clasificación. No, no me alcanza. Clasif. Clasif-hc, me voy a poner, como clasificación de hacinamiento. De tipo texto. Longitud le vamos a colocar, ¿cuánto era? 25. En otro video le vamos a colocar 30. Carácteres. Podría establecer tres nomás, tres clases. Para no alargar esto. Lo que no me acuerdo, ¿cuáles eran los rangos? De 0 hasta 1,8. 0,5 a 0,8. Ya. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a filtrar la información con SQL. Con la E. Y aquí colocamos campos y valores. Y colocamos índice hc. Ya podemos quitar el... ¿Cómo se llama? Es un poco molesto ver esto. Tanto campo. Podemos acá, antes de continuar, colocar acá, clic con el segundo botón. Propiedades. Nos vamos aquí a... Uniones. Y le colocamos signo menos. Y aceptar. ¿Ya? Ahora hemos desecho el join. Ya no tenemos tanto campo. Ahora sí vamos de nuevo a abrir la tabla de atributos. Y ahí se nos fueron esos campos. Está más chica la tabla. ¿Ya? Pero, claro, los resultados se mantienen. Claro, porque se guardaron en la tabla original, en la capa. Sigamos entonces. Entonces, filtramos la información con la E. Campos y valores. Lo que quiero es filtrar los valores más bajos del índice hc. Clic acá. Menos. Y coloco... ¿Cuántas se llama esto? Los menores a... 1,8. Vamos a darle 1. Vamos a ver de 1 hasta 0,5. Quizás me bajo 1,2. Sí, 1,2. Los menores a 1,2. No funciona. Creo que funciona con coma. Ahí... No. Con punto. Eso. Ahí pueden visualizar. Acá abajo al tiro te muestra si está bien o está mal. Y trabaja con punto. No trabaja con coma en este caso. Es cosa de ir probando. No es que... Ah, yo me lo hace todo. Es cosa de prueba y error. 1,2. Y... ¿Qué pasa? Ahí selecciono algo. ¿Ya? Entonces, ahí está la... Ah, no. Sí, lo dejo. Yo pensé que había deshecho todo. Ahí está la información filtrada. Entonces, 1,2. Ahora, esta información que está seleccionada, yo le voy a aplicar la calculadora. Acá. Y voy a colocar, no sé, pues... Ah, cuál es el campo existente. Y clasificación HC. Y acá yo voy a colocar, escribir con apóstrofe. El apóstrofe es una sola comita. Por si acaso. ¿Ya? Es... El apóstrofe es una... ¿Cuánto se llama? Se los voy a dibujar. No. Este es el paint. Ya. Eh... Por si no lo ven... No. O mejor busco un teclado. En internet mejor. Teclado gamer. A ver si le puedo hacer zoom. Ese teclado tengo yo. Eh... No, no lo venden. Ah. Ya, ahora sí. Es... Esa tecla que está acá. ¿Ya? Al menos en mi teclado. Está al lado del cero. Eh... Hay una rayita. En realidad... Bueno, es esa que está ahí. Es que este otro tipo de teclado parece que este otro país. Pero... En mi teclado aparece acá. Al lado del cero. Ya. El apóstrofe. Y, bueno. Me parece que funciona así directamente. No es la comilla doble, sino que es el... El... Una coma sola. ¿Ya? Sin guardar. Si no les sale, pueden aquí cargar cualquier campo. Eh... Colocar provincia. Por ejemplo. Igual. Y... Ah, pero mira que ha estado. Estoy progresando. Acá. Ese. Y ahí borras el slash con la n nomás. ¿Ya? Y ahí escribimos lo que queramos expresar acá. Entonces, este va a ser bajo o sin hacinamiento. Sin hacinamiento. Le dan aceptar. Y... ¿Qué pasó? Ahí está. Sin hacinamiento. ¿Ya? Lo otro es volver a hacerlo. Y colocar acá valores y campos. Eh... Inicio HC. Los mayores. O iguales. No. Perdón. Así. Mayores o iguales a 1.2. Ya. Porque yo quiero que... Me incluya esta vez el 1.2. En el otro. No está incluido en el otro caso. And. Eh... Otra vez. Inicio HC. Los menores que... Eh... Que le vamos a colocar. Los menores que 1.5. Ya. Ese va a ser el sandwich. De esa manera. ¿Ya? Y le dan... Eh... Aceptar. Voy a... Por si acaso. Voy a guardar control C. Esto. Porque si me sale mal. Voy a pasarlo mal. Ah. Quedó bien. Y revisar los resultados. Están bien filtrados. 1.2. 1.3. 1.4. Está bien. Bien filtrado. Ya. Eh... A eso que está seleccionado. Eh... Bueno. Ahí lo puedo subir. ¿Ven? No hay... No hay información solapada. Como en la calculadora. Hacen lo mismo. Aquí colocamos... Ahí... Eh... Colocamos... Eh... Hacenamiento bajo. O bajo. Muy bajo mejor. Bajémoslo en bajo. Son grandes decisiones. Y... Eso... Ah. Actualizar campo existente. ¿Ya? Y aquí... Eh... Clasificación. Le colocamos aceptar. Y me queda eso. Y lo mismo pueden hacer acá. La E. Volvemos a hacer lo mismo. Oye, no sé por qué me aparece dos veces. ¿Así? Pues vamos a ver si funciona así. Lo que no tiene nada. Porque hay información que está en blanco. Eh... Ah, no. Estoy... Estoy progresando. Eh... Necesito... Acá. Esa. Ah, está bien. Eh... Vamos a colocar campus y valores. Eh... Clasificación. Igual. Está puesto. Lo que me vamos seleccionando. Se confesan las cosas. Ahí. A ver qué pasa. No hubo nada. Está mal. Échala ahí con un espacio. Tampoco. No me deja. Es distinto al... Alarjis. No me deja seleccionarlo. Ah, los nulos. A ver qué pasa. ¿Cómo lo hace con los nulos? Eh... Clasificación HC. Igual. Dos únicos. Nul, nul. Ahí está. Eso hay que colocar. Para que funcione. Doble clic. Nul. Ahí. Y... Ah, tampoco funcionó. No sirve entonces. Ya no importa. Vamos a hacer... Por el camino más difícil. Índice HC. Los... Eh... Menores... No. Los mayores o iguales a 1.5. Eso fue lo complicado. Y ahí me lo selecciona. Y... Eso. Ya. Y... Con la calculadora colocan acá. Y... Ahí he puesto el FED. Y... Colocamos... Eh... Medio. Ya. Elegimos el campo existente. Esa. Y aceptar. Y está todo relleno. Y ahora puedo hacer algo similar. La voy a desmarcar todo. Cerramos. Y puedo hacer... Otra clasificación. Eh... Copiar capa. A ver si la puedo... Pegar capa. Ahí lo puedo hacer de nuevo. Igual que en Cuyis. O sea, en Argis. La voy a apagar esto. Oh, no me lo permite... Lo que es... Eh... Acá en simbología. Voy a guardar los cambios. Antes que todo. Eh... Ah... Aquí. Abrir la capa de atributos. Aquí. Desmarcar eso. Le digo que guarde los cambios. Porque no está guardado. Ahora guardé los cambios. ¿Ya? Ahora sí que sí. Creo. Desmarco acá. Veo si esta información está actualizada. Copié esta capa y no sé. Habla de atributos. No se copió. Voy a eliminar esta. Ahora sí voy a volver a copiar la capa. Eh... O duplicar capa. Ahora sí. Vamos a ver qué tal. Eh... Debo enlatarle atributos. Sí. Ahí está todo. Eh... Y voy aquí a... Eh... Propiedades. Y acá le voy a cambiar el campo. Que va a ser... No. Este es grabado. Eh... El de arriba. Eh... Categorizado. Y ahí puedo hacer lo mismo. Categorizado. Colocamos... Clasificación HC. Y lo mismo que he explicado en el otro video. Que tú puedes... Eh... ¿Cuánto se llama? Establecer una rampa de colores. Eh... Y cómo está la rampa de colores. A pesar de que sea un mapa de tipo temático. Eh... La idea es colocar... No colocar colores disonantes entre ellos. Eh... Rampa de colores aleatoria. Eh... Aquí voy a colocar... La media de eso. Está bien. Es tipo cualitativo. Pero... Necesita expresar la gravedad de la situación. Y estos colores no te... Para nada. O sea... No te dice... Eh... Pero aquí yo no sé cuál es lo grave. Si no te dijera la leyenda... Esto es malo. Eh... Tú simplemente viendo los colores no te das cuenta. Entonces para estos casos. Ahí tú aplicas el... Esos... Y este lo desmarcamos. Por si acaso. Y ahí tú más o menos sabes cuál es el problema. O puedes inferir. Para que se note. Ahí sí. Aplicar y aceptar. ¿Ya? Y ahí... Eh... Podrías decir chocada. No está al revés otra vez. Está al revés. Habría que editarlo. Y dar vuelta a la información. ¿Ya? Igual que en Argyz. También me dio al revés. Eh... Mmm... Habría que editar aquí. Y colocar el... Sin hacinamiento de color. Esta vez lo... No, voy a caer en esa trampa. ¿Ya? Voy a cambiar el color. Está muy claro. ¿Va por ahí? Aceptar. Uh, qué bastante feo. Y el bajo. El medio. Este debería estar acá. Y este debería estar abajo. Ya, ahí. Voy a aceptar. Y este debería estar... Mmm... No sé por qué me los da... Así da vuelta. Es que claro, como es cual... Eh... Cualitativo. No... No puede detectar qué es lo malo. O sea, uno solamente puede darse cuenta. Como ser humano... Eh... Puedes inferir... Eh... Darle un factor de gravedad a la cosa. Yo creo que ese... Aceptar. Sí, da bonito. Aceptar. Más o menos así quedó la cosa. Bajo. Y... Eh... Sin hacinamiento. Ah, pasó lo mismo. Esa. Ahí. Bastante feo los colores, pero bueno. Eh... Lo que pasa es que, claro, como les digo, no puede detectar... Como no hay una escala, ¿cierto? Numérica que te sirva para medir. No puede detectar lo que es menor o mayor. Solamente son textos. Ya. Y incluso acá quedó la vuelta de la leyenda. Ya. Esa es la manera de hacerlo de manera cualitativa. Voy a quitar esta capa. Y voy a dejar esta prendida. Ya. Ahora viene el tema de hacer el plano. Ya. Eh... Entonces para hacer el planito acá, eh... Podemos cargar el... El street map. O sea, perdón, el... Google Satellite. Colocarlo ahí al fondo. Esto las puedo quitar. Estas tablas. Y... Sí también. Eliminar capa. Voy a dar vuelta a eso, para que se me quede por debajo la información. Ahí. Hay herramientas como Google Roads, que me permite visualizar estas, las calles, las carreteras, y los nombres, la etiqueta, por si acaso. Ya. Lo que sí, bueno, no tuve muy buenos resultados, salía demasiado pequeño. Quizás hay que buscar alguna herramienta que te permita ajustar el tamaño, porque claro, yo pasé a PDF y esto queda súper chiquitito. Quizás hay algún ajuste por ahí que me permita agrandar la letra. Google Roads, en la misma enlace de... Ah, lo voy a mostrar acá. Ese es el enlace. Ya. Me había dejado como en los primeros videos sobre un montón, una página donde tenían todos estos enlaces. Y se puede colocar ahí. Ya. Y ahí pueden tener esta etiqueta, porque finalmente son solo esto. Eso. No tiene cartografía de fondo, simplemente son etiquetas. Y calles, vías de tránsito. Ya. Pero con eso, teniendo eso, yo soy feliz con esa etiqueta. Ya. Tengo eso entonces, ahora voy a ir a hacer el plano. ¿Cómo se hace? Acá, arriba, hay una... Está... ¿Cómo se llama? Con esta escuadra, con una hoja en blanco. Presionamos ahí. Y aquí me dice, colócale un título. Le voy a colocar mapa de asignamiento. Aceptar. Ahí me genera mi planito. Una hoja en blanco. Acá no te muestra el tiro al plano, o sea, la cartografía, tú tienes que crearla desde cero. Primero que todo, hay que ajustar el tamaño de la hoja. Y se hace así. Clic con el segundo botón, propiedades de la página. Y acá te lo da en A4. Yo no sé, voy a hacerlo, se puede hacer aquí en A4, pero lo voy a dejar en hoja carta. Ahí tenemos carta. O letters, que están en inglés, no sé. Y ahí te muestra las medidas. Esas medidas son importantes que las sepan, porque cuando llegan en el PDF tienen que verificar si realmente salió así esta cosa. Ya. Tenemos entonces eso. Vamos acá a dis... No, vamos a ingresar el plano, el frame o el recuadro. Acá, en el costado izquierdo, debiera estar esta, o si no está, creo que se llama caja de herramientas. A ver. Caja de herramientas. Sí, se llama así. Entonces, clico en el segundo botón, si es que no la tiene, caja de herramientas. Y acá hay una, un mapita con signo más de fondo verde. Presiona y te aparece una cruz así. ¿Cierto? Esta voy a pinchar más o menos por aquí y voy a arrastrar y voy a generar este recuadro y más o menos como por aquí, yo creo, voy a parar y ahí me carga el plano. ¿Ya? O sea, la vista que tengo acá, chico, la vista que tengo acá en la cartografía. ¿Ya? Bueno, es como una ventana aparte, como se dan cuenta. No es como el, chico, no es como el, chico, el QGIS, perdón, el ARGIS que te hace todo en la misma ventana. Ya tenemos, aquí hemos cargado eso, podemos crear la ventana, perdón, añadir un texto acá y podemos colocar el título, borramos eso, colocamos mapa de asignamiento de región necropolitana. Chico, me faltan las mayúsculas por acá. Todo bien escrito, bien directo. Ya, y eso. Y bueno, sale muy chico, entonces hay que cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Pinchamos acá, un clic aquí, tipo de letra. Ojo acá, estoy en la pestaña propiedades del elemento, ¿ya? Y ahí voy bajando, porque tengo seleccionado eso, ¿ya? Tengo seleccionado eso y veo sus propiedades y ahí voy buscando cosas, por ejemplo, negrita, más 20, ¿cómo queda? Sí, quedó bien. Y ahí, una vez que desmarco el elemento acá, se desmarca todo, ya no hay nada, ¿ya? Pincho acá y me aparecen sus propiedades y... ¿Ven? Ahí te muestro todo eso. Vamos a ingresar un norte, se puede ver acá, ahí está el norte, o también añadir elemento acá arriba, está lo mismo, por si acaso, si no encuentro en esta barra. Añadir una flecha norte, vamos a tirarla aquí, está un poco más... más rígida, no es como Argus que te ofrece un montón de nortes, pero acá tú tienes la libertad de dibujar tu propio norte o buscarlo en internet y colocarlo como imagen. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Pinchan acá, propiedades del elemento, o hacen clic aquí, propiedades del elemento también, con el segundo botón ahí, y te muestro esto. Tú puedes bajar y... había una... por aquí, directores de búsqueda. ¿Ya? Directores de búsqueda, ¿cierto? Y ahí te muestra esta ventana con un montón de iconos que no es realmente son flechas norte, son todo lo que encontró. Y entre medio hay flechas norte, así que por eso digo que no es muy amistoso en comparación a lo que era Argus. Yo he elegido... ... entre medio de pelote de... de cosas. Es la decisión de elegir un norte, ¿cierto? A elegir ese. No, no se ve nada. Otra vez. Tiene que quedar bien. Ya es. No me gustó, pero bueno, nada que hacer. Ya. Lo otro es descargar un norte, como les digo, está... y tú puedes, ahí donde sea directorio, tú puedes añadir una ruta donde tenga estas imágenes. Creo que deben ser PNG el formato, no JPG, ni GIF, ni esas cosas. PNG el formato, porque tiene transparencia, así que puedes mostrar... No son como esos otros formatos que no tienen transparencia, o sea, si tiene un fondo blanco va a tapar todo lo que haya por debajo. Los PNG tienen transparencia y son como ventanas con algo dibujado encima. Ya. Tenemos nuestro norte, vamos a añadir una escala gráfica, ahí, ¿cierto? Esta es la escala gráfica, o de acá también está la escala gráfica, por ahí está. Ya. Aparece así en un principio, hay que configurarla. Entonces, al pinchar acá, se te abre propiedad del elemento, tú bajas por aquí y donde dice segmentos, uno le da la cantidad de divisiones, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner 4 a la izquierda, 1, 2, 3, creo que es un 4 y 4 a la derecha, o creo que eran 5, 5 y 5. Ah, tiene una solo, creo que me gusta el tablerito de ajedrez, así que podemos aquí colocar recuadro doble, ahí, ¿cierto? Y, creo que se me pasó la mano, voy a colocar 4, ahí, voy a bajar acá, 4 y 4, ahí sí. Están kilómetros, sí, está bien, kilómetros, kilómetros, y creo que eso, ya, de ahí me queda la escala gráfica, ya. Hay que darle escala a este dibujo, acá, al pincharlo, un clic en propiedad del elemento te muestra la escala, acá yo puedo cambiarla, colocarle un millón doscientos cincuenta mil, uno, doscientos cincuenta, un, dos, tres, y un enter, y ahí la ajustan, ¿ya? Es importante que, claro, sepan que esto es una hoja carta, porque si tú imprimes la carta, esto sale bien escalado, ¿ya? si tú le das otro tamaño, no sé, pues un tabloide, una tres, una cuatro, ya, el puro cuatro ya tiene una diferencia con la hoja carta, y, al tratar de, al imprimir, la impresora trata de ajustar y escalar la imagen, vuelve a escalarla, ajustar el tamaño para que entre en la hoja, la cual va físicamente a salir plano, y ahí ya la deformaste, entonces, por eso tienen que coincidir los tamaños. Ya, vamos a añadir otra escala, otra escala, pero la numérica, entonces aquí, para colocarla en la viñeta, ¿ya? Y eso, y bueno, vuelve a salir la escala gráfica, yo quiero la numérica, pinchas acá y colocas numérico, y ahí te da la escala numérica, y la mueves más o menos por aquí para después colocarla en la viñeta. Ya tenemos las escalas armadas, necesito la grilla, ¿de dónde se saca la grilla? Un clic aquí, en el recuadro, ¿cierto? Aquí está la cartografía, bajamos por acá estas propiedades, y por aquí tenemos cuadrículas, ¿ya? O probablemente si está en inglés, va a decir grid, pinchamos aquí, le colocamos un signo más, cuadrícula, y modified grid, ¿ya? Aquí vamos a colocar, me parece que acá abajo era unos diez mil, este es la, este es, este factor es el offset que va a tener cada, cada línea, ¿cierto? Un, dos, tres, y esto va a ser, ah, estoy pudo leciendo, era el de arriba, me parece que era este, ahí sí, creo que es demasiado diez mil, voy a dejar cincuenta mil, un, dos, ya, ahí tenemos entonces el intervalo, ya, el desplazamiento era otra cosa, nada que, ya, dejamos en cero lo de abajo, y eso me parece, había otro detalle, dibujar coordenadas, ya, eso del marco, por si acaso, eh, el marco se refiere al, si quieres generar un marco estético, es solamente, el tema estético nada más, frame, le colocamos ya, ok, en línea de borde, ahí, y que tenga un, una, un offset también, ahí, para que sea, marque un poco la diferencia, ya, chuta, se me salió, pero vuelvo a pinchar acá, un clic, y vuelvo, y busco lo que se llama, eh, cuadrículas, otra vez, nos metemos aquí a, ah, pinchamos otra vez, cuadrícula, modify grid, y ahí se mete como a otra, otra sección, ven que aquí aparece un, un triángulo azul, bajamos, y volvemos, y tratamos de buscar, eh, entonces se llama, dibujar coordenadas, porque no tiene coordenadas, pinchamos acá, y ahí te aparecen las coordenadas, pero son por todos lados, yo quiero solamente, por la izquierda y la derecha, para no ensuciar tanto la cartografía, entonces, o sea, por la derecha, y por abajo, entonces acá, en izquierda, colocamos deshabilitado, y arriba, le colocamos deshabilitado, pero me ocupa mucho espacio, al estar por fuera, entonces yo, meterlas dentro de la cartografía, ya, así que, acá, donde dice, derecha, colocamos, eh, en vez de outside frame, le colocamos inside frame, y lo mismo, para el que dice abajo, le colocamos, eh, inside frame, ya, eh, acá, el inside aparece, de abajo aparece horizontal, yo quiero que aparezca paradito, entonces, aquí le cambiamos, en vez de horizontal, vertical ascending, y eso, ya, vamos a ver cómo quedó, porque el vertical ascending, lo puede dejar orientado a la izquierda, o a la derecha, o sea, puede quedar así, eh, vamos a hacer un, con este, con esa lupa, y de este porte se va a ver en, en la vida real, ¿cierto? cuando salga impreso en la hojita, se va a ver así, ahí se ve bien, y los tamaños de letras son adecuados, así que, estaríamos ok, ya, vamos a volver acá, chuta, se me salió, pinchamos una vez, buscamos cuadrículas, pinchamos cuadrícula, modify grid, ahí me metí otra vez, eh, esas son todas las opciones, eh, no hay, son los tipos de letras, quizá cambiar el color del, de la, eh, entonces, el color para que resalte un poco más, con un amarillo creo que está bien, quizá un poco chillón, pero, bueno, el negro no resaltaba para nada, y un blanco también se va a perder con la niega, así que, el amarillo es como más, destaca más, quizás. Ya, ahí tenemos entonces casi armada nuestra cartografía, eh, podemos ingresar acá, eh, una imagen, por ejemplo, para colocar el logo de la universidad, eh, añadir elemento, puede ser, añadir imagen, que es lo mismo que está acá, está la dos veces, colocamos aquí, ahí, y, no hay nada, porque aquí, al, al, hacer este recuadro, aparece acá, hay propiedad del elemento, esto es la pestaña, origen de la imagen, colocamos aquí, y nos vamos a, descarga, esa es mi imagen, por si se llama descarga, ustedes si quieren, colóquenle un título, para que sepan lo que es, yo sé que esto es mi logo, así que abrir, y nos queda ahí, ¿ya? pinchamos ahí, ven, ahí está la ruta, de donde está la, la imagen, eh, vemos cómo se ve, pinchamos acá, el 1 a 1, y te muestro un acercamiento al 100%, y vemos si se va a ver bien, quizás se va a ver un poco pixeleado, así que vamos a agrandarlo un poquito, como por ahí, ya, tal vez, está bien, acá tampoco voy a dejar, estar haciendo la viñita, porque, bueno, prefiero mostrar, hacer el, el croquis, que es un poco complicado, voy a hacerlo bastante preliminar, ya, acá, ahí ingresas el, el logo, ingresas la escala, eh, cómo ingresan los textos, ya la mostré, todos se ingresan igual así, con eso, y colocas, en tu nombre, eh, quién dibujó, el contenido del trabajo, eh, hoja tanto de tanto, etcétera, etcétera, ¿ya? eh, aquí colocas nombre, la universidad, apellido, aquí ya lo vimos eso, tipo de letra, le das negrita, eso, y otro, no sé, lo que tú quieras, me queda un poco, un poco grande esto, eh, nombre, apellido, ya, y, eh, bueno, esto, los, la hora de hacer los, 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 los cajones, ¿cierto? el recuadro que encierra todo esto, ¿cómo se hace? Acá, eh, está todo aquí, todo, todo lo que necesite está acá en esta barra, o acá arriba, añadir elementos, necesitamos añadir un recuadro, y ahí dice, añadir rectángulo, ¿ya? Todo lo que se, lo que necesite está ahí, ¿ya? Y ahí añades un recuadro, pero queda blanco, y no se ve nada, eh, hay, dos maneras de hacerlo, aquí, en estilo, le puedes colocar, eh, un clic acá, y cambiar acá, relleno sencillo, y colocar, eh, ¿dónde estaba? No, eh, sin relleno, y ahí no se ve nada, sin embargo, no puedes seleccionar lo que está dentro, ¿ya? Lo que pasa es que quedó encima montado, y todo quedó tapado, ¿ya? Como si fuera un vidrio, no puedes tocar lo que está debajo, lo que se puede hacer es, eh, seleccionar acá, esto, esta, que te establece los órdenes, igual que en el Word, ¿ya? Y colocas bajar, y ahí, vuelves a seleccionar las cosas, algunas cosas, si no, colocas acá, enviar al fondo, pero enviar al fondo a veces implica, eh, que te puede desaparecer con otros objetos que están montados, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Eh, ahí tenemos entonces, ahí generamos nuestro primer recuadro, pueden inventar hartas cajitas, ¿cierto? Y que sea bien bonito esto, bien distribuido, ¿cierto? Otro rectángulo, uno que encierra solamente, él es el logo de la universidad, ahí pasa lo mismo, si lo enviamos al fondo, eh, bajar, no se ve, enviar al fondo, y ahí quizá haya algún conflicto, entonces hay que ir jugando, enviar al fondo, enviar al fondo, y, eh, no va a tener problema, ¿ya? Solamente eso, ir jugando con eso, y ir generando recuadros, para que te quede todo esto, eh, bastante, bien, buena presentación, y eso, y eso, solamente, recuadros, textos, y meter una imagen, y después hacer una viñeta, ¿ya? Eh, la leyenda, acá, ven, todo esto acá, todo eso añadir elemento aquí, y eso, pinchamos acá, añadimos una leyenda, aquí me aparece todo eso, eh, yo no quiero todo eso, como se arregla, eh, me aparece Google Rots, RM, Google Satellite, y son cosas que no, no, entonces yo me voy aquí, eh, propiedad del elemento, siempre lo mismo, pinches algo, propiedades y bajas, y configuras la cosa, que no quiero ver, no quiero ver Google Rots, de hecho, ni siquiera lo ocupé, me parece, eh, ni eso, eh, vamos a pinchar, desmarcar eso, esto lo voy a ocultar, y eso también lo voy a ocultar, me parece que esto lo puedo bajar, a ver, ahí se arregló, aquí estaba muy bien, se me ocupó mucho espacio, oculto otra vez, o sea, la cosa es mover y ocultar, de su oculta, y ahí se actualiza, dice RM, no me dice nada de eso, necesito modificarlo, y como lo arreglo, no se puede acá, se tiene que hacer desde, acá, desde la cartografía, hago para un lado, un poco esto, chuta, se me fue, y aquí yo voy a modificar, RM, clic con el segundo botón, eh, cambiar el nombre a la capa, le voy a colocar, eh, índice de hacinamiento, con, eh, tilde y mayúscula, índice de hacinamiento, ya, ahí tenemos entonces, volvemos acá, y, se viera a modificar, ah, no se actualizó, ¿por qué? Porque, le desmarqué una casilla que decía actualizar, vamos de nuevo, eh, autoactualizar, ahí se arregló, ya, pero volvió a ser como era antes, entonces, voy a marcar esto hacia abajo, le coloco ahí, oculta, oculta, y ahí, y ahí, está listo, esto también lo pueden encerrar en un cuadrito, ¿cierto? que sea bien bonito, esto pueden bajarlo acá, es transparente por si acaso, oh no, 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 traer adelante, traer atrás, eh, mira, por ejemplo acá, puedo bajarlo esto, eso le coloco acá, enviar atrás, o bajar, ven, ahí aparece uno, pero me quedan los demás, así que enviar al fondo, y ahí, no tienen conflictos con el orden de las cosas, y me parece que lo último es el croquis, de ubicación, ya, eh, ¿cómo se hace eso? Es lo mismo, acá, acá necesito la cartografía de Chile, voy a colocar aquí, eso, voy a hacer otro mapito, me parece lo mismo, ¿cierto? Pero, está como duplicado, entonces, yo no quiero eso, yo quiero el mapa de Chile, voy a cargar acá, eh, el mapa de Chile, eh, pinchamos acá, y buscamos en vectorial, ese, ese era Chile, añadir, cerrar, y aquí lo tapa todo, yo quiero, lo bajo esto, ahí, ahí no se ve nada, ¿cierto? no hay problema, lo dejé de abajo, me voy para acá, y aquí tampoco se ve, ya, la técnica de esto, es que me, me apilla la cosa, pinchan acá, esta ventana, porque las dos están sincronizadas, es quitarle la, la, la sincronización que tienen, pinchas acá una vez, eh, teniendo pinchado aquí, en propiedad del elemento, en esa pestaña, dice capas, en esa parte, y colocamos bloquear capas, y bloquear estilos de capas, esas dos, nada más, entonces así se queda, así, para siempre, esta, a menos que desmarque eso, ahora puedes modificar, acá, y vamos a cambiar aquí, eh, cuánto se llama, eh, vamos a, desmarcar eso, y vamos a tirar para abajo, esto, vamos a cambiar el color a esta cosa, que no me gusta mucho, es demasiado, quizá un color pastel, aceptar, y tal vez colocar acá, el Google Rod, ¿cierto? no sé, ya, y alejarnos un poquito, por aquí, ya, y eso, vamos ahora a la cartografía, y vemos, que ahí se ha actualizado, y esto se quedó igual, no se movió, ¿ya? porque yo le, al marcar acá, bloquear, este es de la droga, en ese caso, esa es esa, y esa es esa, ¿ya? eh, quedó así, ¿ya? quedó, esta está activa, y esa está desactiva, y eso, aquí, que colocar, que no tiene escala, ¿cierto? para que la gente, no tome en serio, el tamaño de eso, sin escala, ya, aquí colocar, que este es el, creo que es de ubicación, o, ahí, eh, ubicación, quizá también darle una, chuta, me quedo, ah, está muy, ahí sí, esto lo subimos un poco, y la idea es ir distribuyendo bien la cosa, ah, y dar una, una, marco, eh, 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 colocar acá una grilla, en fin, dar lo mismo que estaba acá, eh, quizá con, coordenadas, eh, modified grid, sistema de referencia, y aquí podemos colocar el, eh, ¿cuál se llama? El sistema de coordenadas geográficas, ¿ya? porque estaba con coordenadas, eh, tanto, no, teme, esa creo que era, aceptar, y aquí colocar, sin, no, era muy chico, no, no aparece nada, bueno, no importa ahí, unidades de mapa, unidades de mapa, eh, ya no importa, en fin, vamos a dejar ahí con, podemos hacer un timing, eh, ¿qué más? Ah, el marco, ya, va a ser un marco acá, eh, hay un rectángulo, aquí vamos a colocar, ¿cierto? uno que envuelva todo, estaba todo, ¿cierto? y ahí juega otra vez con lo que es, enviar, eh, yo creo que enviar al fondo, y ahí te queda todo enmarcado, con un margen la cartografía, eh, que hemos, creo que, creo que hice todo, y lo, el resto es seguir refinando esto, que se vea mejor, ¿ya? Yo no voy a seguir, porque voy a alargar mucho el video, y tengo cosas que hacer ahora, lamentablemente, seguir por la hora, eh, pero voy a ir jugando y envejeciendo la cosa, ya, eso, eh, obviamente está feo, está incompleto, aquí yo creo que hay que colocar un sistema de referencia, el cual sea coordenada geográfica, porque claro, eh, ya es un tamaño tan grande de escala, porque ya se ve en varias regiones, un par de regiones ahí más, y, ya merita tener una escala, escala geográfica, ya, eh, aunque bueno, bueno, podría ser ya la, ¿qué se llama? eh, UTM, y habría que, claro, colocar una grilla, pero habitualmente se coloca en coordenada geográfica a esa escala, así que eso, chicas y chicos, eh, eso es un mapa de coropletas en este caso, y yo conversaba también que, claro, eh, quizás en algunos sectores hay asignamiento, pero en la mayoría del lugar no, entonces, esto es lo malo de los mapas de coropletas, que asumen que, todo el lugar, eh, está con problemas, si solamente son algunos sectores, no, y también son drásticas las cosas, como se mencionaba, que quizás, eh, de un lado a otro ya, es como, un, de uno, un segundo piso, una cosa totalmente radical, lo cual no solamente representa el territorio, bueno, quizás distinta la cosa, ya, bueno, esto lo logré hacer en un puro video, el de Argees fue bastante más intenso, de que igual expliqué muchas más cosas, eh, así que aquí es cosa de buscar, y jugar con esta misma herramienta, nada más que eso, ya, y ir modelando, y quizás hacer algo mucho mejor que esto, ya, debido al tiempo que lo hice, fue bastante más, he hecho la rápida, eh, ya, eso, no me queda más, qué decir, en este, en este video, así que nos vemos, en el próximo, en la próxima edición, ya, nos vemos, cuídense, chau.